Dignísimas autoridades, queridos niños, respetados con vecinos, en la primavera el ana de salvaje vuelve a su tierra para las nupcias. Nada ni nadie podrá detenerle. Si le acortan las alas, ya ha nado. Si le acortan las patas, se impulsará con el pico, como un remo en la corriente. Ese viaje es su razón de ser. En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes, ¡a volar! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!